Música Hace muchos años las hermanas Paulinas en Colombia dedicaban la mayoría de su tiempo a la oración y al ayuno y hoy con el paso del tiempo sus carismas y dones son puestos al servicio de los medios de comunicación Quisimos abrir la misión, quisimos llegar a otras personas, quisimos también aprovechar esa linda oportunidad que nos brindó Proxport y Mintic con esa alianza que nos sirve a todos Las hermanas Paulinas son pioneras en Latinoamérica en este campo de la evangelización gracias a las nuevas tecnologías y la transmedia A partir del relato de la creación que tomamos como base se elaboró un video, un pequeño video que ya ha sido subido a YouTube También logramos crear nuestra página y crear esta nueva página que se llama Paulinas Kit A la vez elaboramos algunos juegos sencillos porque es nuestra primera experiencia pero estos juegos también ya llevan una parte de interactividad El Papa Francisco dice que hay que llegar a las periferias de la existencia de las personas Entonces con este proyecto Transmedia nosotros también queremos llegar a la existencia de las personas en su cotidianidad realizando este proyecto que de alguna manera aprovecha la tecnología y aprovecha el mundo digital para llegar a la gente Normalmente el hábito no es un impedimento para llegar a tantas personas y es un signo pero de alguna manera lo más importante es la misión que realizamos como mujeres en la iglesia y en el mundo de hoy a través de nuestra misión en el mundo digital ¡Suscríbete al canal!